Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy les traigo un videíto muy bonito de cosas muy lindas para señoras. Y estas cosas, a mí este tipo de video me gusta mucho porque puedes ver las compras de alguien más, puedes ver algo que a lo mejor te gusta y no sé, como que te da ideas. Así que las invito a que se pongan súper cómodas para que vean conmigo este mini haul o este video. Bueno, hermosas, varias de las compritas que tengo aquí, ya tienen muchos días que las hice, pero no se las había mostrado porque estaba tratando de juntar algunas más para poderse las enseñar. Y ya estaba con muchas ganas por poderlas, compartirlas con ustedes porque ya las quiero utilizar. Entonces vamos a comenzar. Casi todas son para la cocina, pero una que otra es para otro lado. Ahorita van a ver para qué. Bien, voy a comenzar con unas casuelitas que encontré en Bodega Horrera. Estas las encontré el día de ayer precisamente y estaban súper bonitas. La verdad es que no las había yo visto en mi bodega, casi no llegan cositas así porque es muy chiquito. Es uno que tengo cerca de mi casa y es súper chiquito. Entonces, miren, encontré esta cazuelita que es así como cuadradita. Es, bueno, no es cuadradita, es como rectangular y es así de abajo. Es, pues es pequeña, pero siento que está súper bien para poder colocar aquí quesos o, por ejemplo, mantequilla, cuando vas a usar mantequilla o más o menos ese tipo de cosas. Nosotros, bueno, ya les comenté que estoy pues con el diagnóstico de SOF. No puedo comer quesos, no puedo comer lácteos, sin embargo, solo me dejaron comer queso panela y esporádicamente quesillo. Entonces, el queso panela, pues sí, incluso ya estuve viendo recetas de cómo elaborarlo en casa y lo vamos a intentar hacer porque también mi niña está en un plan de alimentación y también solo puede comer queso panela. Entonces, siento que este nos va a servir súper bien para poder colocar nuestro quesito cuando ya sea la hora de nuestros sagrados alimentos. Entonces, este me encantó bastante. El material no es cerámica, chicas, es como un tipo de barro. No sé cómo explicarles, pero necesitan verlo. Es rasposito de aquí, pero no es cerámica, pero está muy bonito. Se ve muy rústico, no se ve así muy delicado, muy acabado, no se ve una calidad bien buena, pero como con un toque un poco rústico. De esta, solo encontré esta, no había otra más. Y me encontré esta otra del mismo material. Tenía un costo de $28 pesos. Esta también, un costo de $28 pesos, es del mismo material. Y son blanquitas, pero como con un tono crema, como con un tono beige. Entonces, están súper bonitas. Esta me gustó muchísimo como para colocar crema. O sea, yo lo compré no pensando solo en nosotros, porque de repente, pues, nos reunimos con mi hermana, o vienen mis mamás, entonces, ya nos ponemos un poquito más de gente. O pensando en alguna reunióncilla de ese tipo. Entonces, cuando vengan ellas, y a lo mejor ocupo poner salsa o crema, entonces, este está perfecto para eso. Está bien bonito, me costó $28 pesos, y está bastante grande. Yo creo que sí le cabe bastantita crema. Al menos, casi al medio litro, sí. Y bueno, este está súper bonito. Es una salsera o cremera, me gustó muchísimo. Y súper 10 de 10 con este. Esta otra, es otra cazuelita, pero esta es redonda. Y esta también es grande. Sinceramente, yo encontré cuatro de estas. Dos estaban en buen estado, y dos estaban rajaditas. Cosa que, pues, no quise traérmelas. Yo quería tener un juego de cuatro. Quería traerme un juego de cuatro, porque somos tres en casa, mis dos nenes y yo. Bueno, mis dos hijos, mi hija, mi hijo y yo. Pero, este, pues, como sea, todo viene en cuatro, ¿no? O sea, cuatro platos, cuatro vasos y así. Y yo dije, bueno, pues, para no tener así como que tres, hay que tener cuatro. Hay que saber que un día habrá una cuarta persona. Este, entonces, quería traerme cuatro, chicas, pero las otras dos, como les digo, estaban quebradas. ¿Y por qué quería cuatro? Porque este se me hizo excelente, como para una sopita, para, no sé, consomés pequeños. De repente, pues, sí, sí, este, se te antoja un consomecito de pollo o alguna sopita de verduras. Algo que, pues, no sea muy grande para consumir. Y este estaba perfecto para eso. Pero no encontré las cuatro piezas. Solo encontré dos y yo dije, ay, dos no. Si solo son dos, me llevo nada más una para que me sirva como para los aguacates, los limones y así. Pero no, ya no las usaría para nosotros como para, para sopitas y eso. Estaban súper bonitas. Ojalá encuentre otras, pero lo dudo porque ya eran las únicas. Y bueno, está súper bien. Es de 10, 28 pesos también. Ahí mismo, en Bodega Obrera, como les digo, quedando con el rollo de que quiero hacer el queso, porque el queso panela, pues, la verdad, sí se me ha hecho como un poquito caro. Este, aquí en Chiapas los quesos suelen ser más económicos. Este, hay un municipio donde los venden y son mucho más económicos. El quesillo, pues, el queso doble crema que le decimos nosotros, que es un queso que no he probado en otro lado más que aquí. Es un queso así cremosito, saladito, muy rico. Ya no lo puedo comer, ya no, pero es delicioso y ese queso es súper económico. Este, aquí también, bueno, encuentras variedad de quesos de esta zona, pues, quesos que no son conocidos en otros lados, al igual como aquí no conocemos otros quesos de otras. O no es que no los conozcamos, no son comunes. Entonces, este, pues, el queso panela, la verdad, sí sale un poco caro en el súper. El queso panela, este, sale como en 400, el trozo de 400 gramos, sale como en 60 o un poquito más. Entonces, yo me puse a pensar si podía hacer el mío. Busqué una receta de brisa colibrí. Si no ven a esa chica, ay, de verdad, yo amo a brisa colibrí. Hace puras recetas mexicanas y te las hace así bien explicadas y bien fácil. De verdad, sí, gana brisa es, es como, no sé, es mi top en cocina mexicana. Y, este, es una mujer súper culta, se expresa muy bien y me encantan sus platillos. Este, bueno. Entonces, con ella vi la receta del queso panela y me dijo mi mamá que ocupaba yo para hacer mi queso unas mantitas como de muselina. Y no encontré muselina, pero encontré estas mantas súper parecidas a la muselina. Ahorita les voy a, este, a mostrar la textura. Dice aquí, manta de cielo, súper absorbente. La tela es una tela muy, muy delgadita, como si fueran telas de venda. No sé si la ven y es transparente. Entonces, al ser muy delgadita y muy, como muy porosa, me van a servir súper bien para exprimir el queso y quitarle el suero cuando los esté elaborando. Así que estas súper 10 de 10. Y súper económicas, chicas, 15 pesos en bodega ahorrará. Así que estas súper 10 de 10. Me van a estar sirviendo para eso. Y, este, pues ya las voy a estar lavando para, para lo que las voy a utilizar. También en bodega ahorrará me encontré, la otra vez me encontré un contenedor para, para queso, jamón, así en rebanadas. Y, este, fue lo único que encontré. Me costó muy económico porque en Walmart los he encontrado un poquito más caros. Y acá estaba súper económico. Me gustó muchísimo esa ocasión que lo vi. Y me lo traje. No recuerdo cuánto, pero estaba muy barato. Este, porque era de acrílico, así como este. La marca del otro que yo tengo donde coloco el jamón es marca Boris. Y, pues esto es como un tipo de acrílico. Lo he cuidado bastante, que no se me ha quebrado ni nada de eso. Pero sí estaba súper bien. Es igual, blanco de aquí y de acá, así. Y, este, es, pues, vean, aquí está para quesos. Es especial para quesos así como más grandes. Y como ando con el rollo de que voy a hacer mi queso, entonces, obviamente, pues me va a salir un queso, un queso bastantito grande. Y aquí voy a guardar ese queso. Me costó 70 pesos esta fiambrera. Aquí dice fiambrera cristal, de la marca Boris. Esta la encontré en bodega ahorrará. Yo creo que ustedes también la van a poder encontrar. Pero está bastante grande, muchachas, vean. Sí, está bastante grande. Este, no la he abierto porque precisamente, pues, estoy así como que esperando mostrarles para poderla lavar. Y ya que esté lista para cuando yo elabore mi primer quesito. Así que en este va a quedar súper bien. Y, pues, súper 10 de 10. Para guardar el queso. Y en bodega ahorrará también encontré esto, que esto no es para la cocina. Y no lo compré pensando en mi hogar, sino que pensando en mi aula. Pero después dije, ay, está súper bonito, mejor yo creo que sí me lo quedo. Y pongo en mi aula algo más sencillo. Es un tendedero, vean. Es un tendedero retráctil de 12 metros de largo. Y en esta parte, hagan de cuenta que esto se coloca. Ahorita se los voy a mostrar porque ya lo destapé, pero no lo he colocado. Es así. Aquí se jala esto y sale todo el cable o todo lo que viene ahí enrollado. Entra esta pieza donde tiene estos orificios y obviamente esto es lo que va a ir pegado a la pared. Tú lo colocas bien. Y ya de aquí esto se jala. Y se supone que frente a esta parte vas a colocar esta otra pieza que viene por acá. Aquí vienen los taquetes, los tornillos para fijar esta parte de aquí. Y viene esta armella, o no sé cómo se le conoce, que es como un gancho para que tú también la perfores la pared y la coloques. Entonces se supone que esto va a engancharse aquí a la hora que escribes el cable. Yo lo quería para mi salón porque dije ¡Ah, qué padre! Lo voy a poner. Y así pues nada más jalo el cable, lo engancho y colocamos los trabajos de los niños cuando terminan sus actividades, ¿no? O sea, ya terminaste y aquí vas colgando tus trabajos. Pero ya después lo quedé observando bien y dije ¡Ay, me gusta mucho! Mejor lo dejo para mi casa. Y voy a buscar otra opción para mis niños porque pues igual eso de andar perforando el aula y así como que no se me hace muy padre. Entonces pues ya lo dejé para mi casa y este me costó $185 pesos. La verdad se me hizo súper barato porque yo he visto estos un poco más caros en otros lados. También lo que me gusta es que ya cuando está fijo hagan de cuenta, si mi mano es la pared y este va a estar así, este ya lo puedes doblar para que no estorbe, cuando ya terminaste de descolgar tu ropa. Así que este también fue súper 10 de 10. Aparentemente se ve todo muy padre y vamos a ver qué tal funciona. Espero que sí. No había pensado en un tendedero porque ya casi no ocupo los tendederos de ropa. Ya luego les voy a decir por qué. Pero pues ya ahorita dije, bueno, aunque sea para los trapitos, para cosas más pequeñas que a veces no seco, pues para eso, ¿no? Y la última comprita de Aurrera, ahorita se las muestro. Bueno, hermosas, vean. Yo, ya saben que no decoro en la mayoría del año, no decoro por San Valentín, no decoro por primavera, por Pascua. Por Pascua esta ocasión puse un adorno nada más, un conejo que me encantó y unas cenaburías que ahorita les voy a mostrar. No decoro por verano, pero sí decoro en otoño y decoro en Halloween y decoro en Navidad, que son mis temporadas. Las preferidas son otoño y Halloween y Navidad pues por el rollo de los niños y así, ¿no? Pero pues uso tazas para mi estación de café muy equis, o sea, no solamente en otoño sí uso tazas, de otoño y así. Pero en verano, primavera, Pascua, es que no pongo tazas diferentes y ya tenía unas tazas muy simples, o sea, me quebró una y luego ya vi que habían agarrado un tono muy amarillento, quizá no las lavo bien, no sé si es eso o es porque tomamos mucho café, no sé si es eso. Pero bueno, dije ya, quiero cambiarlas por algo más, más así, más bonito, con más ondita. Y de hecho he querido comprarme unas tazas que ya sean muy atemporales, he visto unas preciosas en varios canales que me han encantado y que quiero comprarme poco a poco. Pero estas estaban súper baratas. Miren, estas me costaron $23 pesos, son de vidrio, les cabe 450 mililitros y siento que están súper bien para pues tomar cafecito o tomar un atolito o algo así, un arroz con leche, que ya no puedo tomar arroz con leche tampoco. Entonces, pues estas están súper bien, por aquí traen la capacidad, son de la marca Mainstays y son de Bodega Horrera en $23 pesos. A mí se me hicieron súper bonitas por el hecho de que vienen así, con esta textura. Me compré cuatro y pues me gustaron bastante. Ya las otras las voy a depurar, las voy a sacar porque ya no las voy a utilizar y no quiero estar acumulando más cosas. O sea, ya estas van a ser las que voy a utilizar por casi medio año. Entonces, ya con estas. Y pues sí, están. En lo que encuentro, quizá unas más bonitas porque si quiero unas así como con más hondita, más, no sé, más estéril. Y bueno, estas son todas las compras de Bodega Horrera. Les voy a mostrar una compra que hice en Walmart. Esta compra fue ya de rebaja. No sé si ya se las mostré y si no. Y si sí, pues, híjole, ahí va de nuevo. Pero vean, estas son unas cajitas organizadoras. Creo que esta es la medida más grande. Están bien bonitas. Son cajitas que son plegables, se arman y se desarman. De estas, mi amiguita Mar fue la que me dijo, oye, están en rebaja. Y pues yo la verdad las estuve checando y aquí no bajaban de precio. Ya de repente bajaron y fue que compré, alcancé a comprar, creo que tres, solamente tres piezas. Y sí, están súper bonitas. Aparte que el color, vean, no, el color está padrísimo. Está súper bonito porque como que sí, sí se, no sé, se ve todo más organizado. Entonces, estas están bien bonitas. La verdad es que sí las recomiendo bastante. Están un poco frágiles, pero creo que cumplen bien su función. Y en esta puedes organizar ya sea en la cocina, en el baño, en los cuartos, en los cuartos de niños. Entonces, nosotros ahí andamos, una la utilicé para organizar cosas de papelería, que tenemos bastantitas cosas, clips, cuadernos, lápices, colores y todo eso. Y otra se la di a mi hija para que organice aquí. A ver si ocupa dos o si no, pues una para ella y una para Mateo. Pero están muy buenas. Yo las encontré, creo que en 60 o 70 pesos ya en rebaja. Y solamente alcancé tres, así que pues ya, ya con esas me doy por bien servida. De Prichos, tengo dos cositas que quiero mostrarles, muy sencillas. Ya saben que lo de Prichos todo es muy económico. También pues no, esperamos algo muy, muy grande o de mucho mejor calidad. Pero son cosas bien padres. Y en Prichos me encontré estas zanahorias. Vean. Son de unicel y están forradas con yute. Y de esta parte de aquí yo veo como que si fuera la hoja de doblador. No sé cómo le dicen a la hoja de maíz donde viene envuelto el elote. Pero se parece mucho a ese tipo de material. Entonces, es como pintado. Y el yute o el eneken está pintado. No es yute, perdón, es eneken. Está como pintado. Entonces, se ve muy padre, se ve muy rústica. Estas las usé principalmente para decorar mi aula y posteriormente unas las utilicé aquí en mi casita para decorar un área donde puse un conejito y estas zanahorias. Que fue lo único que puse de Pascua. Que por cierto, mañana es Pascua. Pero bueno, este... También en Prichos cada paquetito traía cinco zanahorias o seis, no recuerdo. Y me costaron veinte con cincuenta. Eso es lo que cuestan aquí porque es ciudad fronteriza. Y también me encontré esta hermosa maceta. Vean. Es una mini macetita. Estas son ideales como para baños, para lavabos o oficinas, escritorios, cosas así. Y yo la utilicé o más bien la estoy utilizando para mi área de trabajo. Esta está súper bonita. Es un erizo y está bien, bien padre. Lo que quiero hacer es cambiarle el color porque esto se ve muy oscuro. Entonces quiero ponerle un color clarito y delinearle sus espinitas y dejarlo súper padre. Yo le puse estas plantitas artificiales porque no traía y la dejé así. Pero pues obviamente tú puedes ponerle lo que tú quieras incluso para ponerle clips, tus borradores y esas cosas. Está bien bonita. Pero me encantó y esta súper 10 de 10 también la voy a pintar para que tenga otro, otro, no sé, otra vibra. Y bueno, ya de bodega horrera, de prichos, eso fue lo que compré. Tengo dos cositas que les quiero enseñar. Una ya la vieron pero no se las he mostrado y esto. Esta hermosa pieza súper pesada de mármol, vean, está enorme, es un frutero bien bonito, bien grande, o sea, es la pura piedra. Está bien padre el color, la verdad es que a mí me gustó muchísimo cuando lo vi, yo lo vi en Liverpool en línea y me animé pues a pedirlo porque estaba súper bonito y después así como que dije ay, me voy a arrepentir porque va a estar muy feo el color, muy grande, muy tosco. sí está pesado, sí está pesado pero tosco no está, la forma es súper súper bonita, súper súper linda, la verdad es que a mí me encantó el color también porque es un color, no es un color gris ni negro, es un color como como cremita, no sé, pero está muy padre. Este creo que costó como 600 pesos, algo así, ya tiene que lo compré, que lo pedí, pero pues no se los había mostrado en un haul porque pues luego a veces solo tengo una cosa que he comprado y tampoco les voy a mostrar una cosa nada más, entonces pues este súper 10 de 10 lo estoy utilizando como frutero, como para poner cositas ahí, pero más pequeñas. Y también de Liverpool ahorita encontré estas hermosas magnolias, ay, están preciosas, me gustan mucho los follajes de Liverpool, las flores y todo eso porque siento que son más reales, o sea, se ven súper bonitas, y estas no recuerdo el costo pero estaban como en 110 por ahí, cada varita, sí son grandecitas y de estas compré dos porque estas flores que son artificiales pero estas varitas son artificiales, pero se me hacen muy elegantes, muy elegantes como para un jarrón, de hecho las tengo en un jarrón de cristal color mostaza más o menos que se ve súper mid-centric, que me encanta, pero estas flores, o sea, las magnolias se me hacen súper elegantes y muy femeninas, se me hacen muy lindas, de verdad, también me encantaron y yo dije, ay, qué padres, voy a probar con unas magnolias cómo se ve y se ve increíble, entonces, pues, la verdad es que eso me gustó muchísimo y me compré esas dos nada más pero estaban súper bien, hay de otras más a las que te gusten y bueno, pues, esas fueron todas mis compras hermosas, espero que les hayan gustado, que pues les haya servido o les haya dado una idea, perdón por el fondo, pero es que aquí es el lugar donde tenía mejor iluminación y bueno, pues les mando un abrazote, nos vemos la próxima, bye.